¡Suscríbete! 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 Dice, yo quiero tener cosas originales ¿Ese tipo de cosas también? Bien, sí, sí, sí A ese tipo de cosas A las casas de decoración Bueno, por ejemplo Ahora estoy haciendo un envío a Buenos Aires Donde es todo un emprendimiento de velas Sí Todo lo que es cuencos, difusores Para aromas, todo lo que es Bandejas para contener estos Velas, difusores para aromas Bueno, de esto Un montón, de esto hay mucho En San Juan, mío, sobre todo He visto Y bueno, nada, un poquito de todo ¿Hoy en día vendés a casas de decoración? Es decir, uno cuando va, ¿es posible Que alguna de las piezas que encontremos sean tuyas? Sí, sí, varias Sí, varias casas ¿Hace cuánto arrancaste? Hace tres años Como emprendimiento Antes lo había hecho como hobby Contame, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Siempre te gustó? ¿O hubo un momento en el que te, digamos Volcaste a las tareas manuales? Siempre me gustó No le había dado el tiempo Digamos, nunca me di el tiempo Pero bueno, en el 2018 Arranqué como un taller Como lo que querés hacer vos Sí Y bueno, me fui a Mendoza a estudiar cerámica Porque acá no conseguía un lugarcito Y bueno, allá empecé Y me vine para acá, bueno, ya con muchos conocimientos Y bueno, empecé acá a buscar algunos talleres Donde me ayudaron un poco también con el tema de la cocción Que es un tema importante Digamos, si no tenés horno no hay forma de... Hay forma Sí Digamos, se puede hacer cerámica sin horno Porque yo empecé alquilando el horno, ¿eh? Bien Hasta que pude comprarme mi horno Y bueno, y así arranqué Después con la pandemia Tuve que ponerme a hacer algo Porque si no, es como viste Todo el mundo paró Y ahí, bueno, como que dije No, esto es lo mío Esto es lo mío Y empecé a hacer regalos Porque no había dónde comprar tampoco Entonces, mis amigas, mis familiares Todo el mundo me pedía Y bueno, empecé a vender ahí como con más fuerza Y ahí dije, bueno, no Yo me dedico a esto Y arranqué Y ahí empecé ¿Tenías un trabajo paralelo? ¿Tuviste que tomar alguna decisión? Decir, bueno, esto es lo mío ¿Me dedico completamente a esto? Sí, sí, totalmente Yo trabajaba con mi marido en un negocio familiar Y bueno, después de la pandemia Es como que bueno, ya me lo Yo ya venía con ganas de ponerme algo Pero no sabía qué Nunca me imaginé que de un hobby Iba a salir esto Que mejor además Porque dedicarse a lo que a uno le encanta Sí, a lo que a uno le encanta Bueno, y ahí fue que dije Bueno, es esto Ahora, después no sé Pero bueno, nada Yo soy como muy busca Muy busca clientes Me gusta llamar y decirle Mira, acá estoy, soy yo Esto es lo que hago Esto es lo que hay Entonces, bueno Así, arranqué Así como un pequeño emprendedor ¿Cuánto un poco sobre la elección del nombre? La elección del nombre Todo el mundo me pregunta lo mismo La elección del nombre Tiene que ver con eso Tiene que ver con Con algo que yo tengo así como Bueno, esto es lo que hay ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Sí? En todos los ámbitos, ¿no? Siempre ha ido conmigo esa frase Va por ahí Hola, aprovechar las oportunidades Oportunidades que hay ahora Y bueno, si viene algo que no está tan bueno Bueno, verle el lado A ver por dónde vamos Mirá qué lindo Estamos acá viendo las piezas terminadas Que son una hermosura Pero yo veo los videos que están saliendo atrás Del proceso Sí ¿Cómo se transforma esto? ¿Cuánto tiempo tarda el proceso? Desde el barro A una de estas piezas tan bonitas Como las que estamos viendo en pantalla Bueno El proceso es algo lento En la cerámica La verdad que hay que tener mucha paciencia Con el proceso, ¿no? Porque no es algo que nosotros empezamos Hoy y lo terminamos mañana Bien No es para ansiosos esto Tiene un tiempo de secado Sí Tiene un tiempo de Donde yo tengo que empezar A dejar la pieza reposar Para poder lijarla Para poder pulirla Para poderla pintar Una vez que está pintada Va al horno El horno tarda varias horas En llegar a la temperatura Hay que dejar que se enfríe ese horno Sacamos la pieza La volvemos a hacer Pasar por otro proceso Que se llama esmaltado Donde se sumerge la pieza En un líquido Y después vuelve al horno ¿Sí? Otras 24 horas más Por así decirlo Entre las horas que se cocina Y las horas que se enfría Y ahí recién podemos ver La pieza terminada Es un proceso largo Yo estimo que Una pieza Hay que darle 20 días ¿20 días a cada pieza? O sea, me imagino En un proceso Sí, obviamente En un proceso Siempre es un proceso seriado Sí, sí Pero cuando uno ve Viste que por ahí decís Che, pero esta jarra Pero esto No ve el proceso Que hay detrás Y el tiempo Y la técnica Y el conocimiento ¿No? Sí, sí, sí En un proceso Por ejemplo En un encargo Uno Yo, por ejemplo 20, 25 días Es lo que a mí me demora Decir Bueno Ana, te lo hago En 20 días Vení a buscar Sí, sí Sí, porque pasa Por diferentes procesos Y no se hace De a una De a una pieza Voy haciendo Varias piezas A la vez Entonces Y ese Es un proceso Que hoy Hacemos colada Mañana Dejamos que se seque Recortamos Dejamos que se seque Pulimos Pintamos Y así Me imagino Que hay que trabajar Un montón La paciencia Y quizás también Por eso es De alguna manera Se ha vuelto Como Y vos nombraste La pandemia Desde la pandemia Como algo terapéutico Puede ser Vos das talleres También Sí, sí Yo doy talleres Contame Sí, yo creo que Creo que este proceso Que hemos vivido A través de la pandemia ¿No? Del tener que esperar Parar Nos ha hecho como Bueno Como Ir hacia adentro ¿No? Es Un poco como Como la cerámica Yo siempre digo Ahí tiene todo un proceso De De esperar De tener paciencia De darle su tiempo De Bueno Hoy es barro Y para ver Esta pieza terminada Sí Brillante Hay que esperar O sea que Lo peor puede surgir Algo bonito Exactamente De algo Feo como el barro Como muchos lo verán feo A mí me apasiona el barro Pero lo ves Y es Feo Salen cosas maravillosas Bien Salen cosas maravillosas Así que bueno Es un proceso Un proceso lento Pero que Que nos da como Mucha enseñanza Y mucha satisfacción ¿No? Porque me imagino Vás sin ningún conocimiento Y seguir sabiendo hacer Bueno No sé si en un taller Sea saliendo Salimos haciendo esas cosas Y otras más Sí Lindas Lindas Bueno Está buenísimo Entonces Sí Contame ¿A dónde te gustaría llegar Con todo esto? ¿Has logrado un montón En tres años? Sí He logrado un montón Pero la verdad Que no me lo he planteado Yo ahora mi meta Mi meta Mi próxima meta Es insertarme en Buenos Aires Insertarme en Buenos Aires Sí Ya estoy dando los primeros pasos ahí Creo que Digamos que este año Vamos a Vamos a estar partiendo para allá Estoy segura que Estoy segura que lo vas a lograr La verdad te felicito Porque de esta Como nos has relatado Convertir algo feo Como fue la pandemia Algo tan bonito Que es emprender Te felicito Y bueno Te deseo lo mayor de los éxitos Bueno gracias Paula por invitarme Me encantó Gracias Hermoso lo que haces Ya saben Es lo que hay cerámica La podés seguir a través De las redes sociales Así como figura aquí abajo En el graph Es así Arroba Es lo que hay cerámica Muy pero muy fácil Gracias Vero Un gusto Gracias a vos Gracias a vos Este espacio A mí me encanta Ya sabés Después en Instagram Ponemos toda la información Un resumen De la entrevista Y también le den link Para que la sigas Y como apoyamos A los emprendedores locales También yo te tengo Que contar sobre Mi amiga Nuestra amiga Barbie Brevieri A quien recibimos Todos los miércoles Y de vez en cuando Nos manda una de estas tortas Son realmente Obras de arte Mirá lo que son Ella es especialista En tortas de boda Pero hace la torta De la temática Que vos le pidas Por ejemplo Temáticas infantiles Como estas Mirá que bonitas Podés comunicarte Con ella A través de cualquiera De sus redes sociales O también por Whatsapp Al número Que figura En pantalla Pero te lo leo El 264 50 11 72 4 Barbie Brevieri De Cupcake Mila Y a ver si hay algo Que me gusta De este programa Es la interacción Con todos ustedes Que nos escriben Se enojan Nos escriben Se ponen contentos Nos escriben Se casan Nos mandan fotos Me encanta saber Que están del otro lado Mauri Nos están escribiendo Muchísimo Ana Mirá Tengo un mensaje Dice Hola chicos Tienen un programa genial Les cuento que hoy Gracias En el día de la felicidad Sí Se recibió mi hija Valentina Es agente de la policía De San Juan Cómo no voy a estar feliz Soy Alejandra Mis últimos 3 577 Bueno un saludo A Valentina La nueva policía De la familia La gente Valentina La gente Valentina Muy bien Felicitaciones Otro más Dice Hola quiero participar Por los accesorios De Argentina Mi nombre es Patricia 959 Ese mensaje Es del año pasado No no Pero pará Acá está Es verdad Hola participo Por la tablita pintada Ahí está De Argentina Siempre participa de todo Me encanta Bueno tendría que ganar Porque siempre manda Mirá Panadería Iberia Y así todo Sí me encanta Me parece para San Patricio No ganó Patricia No sé Creo que no Ganó una Patricia Bueno No no porque no está No le mandamos No es serio No es serio Entonces Mirá otro Dice Mauricio Lo que hacen Es para no perder Después se juntan Y suman los votos Es para no perder Conorrego Sobre las alianzas Y bien Bueno Mirá Más Mirá Gabi Muchísimas Hola Ana y Mauri Hermoso el programa Muy interesante Lo que comentaron De la construcción Con paneles Soy Norma679 Para el sorteo de hoy Y mirá Acá nos manda Norma Porque dice que hace cosas dulces Qué rico La tenemos que invitar Enfrente con cosas dulces Mirá Ahí está Muy bien Norma Escribinos a través de Instagram Por favor Queremos tenerte aquí Mirá qué cosa rica Parece que hace dulces Licores Conservas Buenísimo Todos Me encanta Otro más Una genialidad De este programa Quiero participar Mis últimas tres Son 5.44 Me encanta Creo que es el año Que mejor mensajes Estamos recibiendo Gracias mami Mirá Dice Hola genios Soy Sonia de Posito 305 Me encantó Lo de la cerámica Ah Es lo que hay cerámica Si la siguen a ver En las redes sociales Que ha venido con hinchada Vero Si Tremenda hinchada Más mensajes Con Mauri Mirá Eh Pará Este está genial A ver Este está genial Mirá Vamos a mostrar Porque es con foto incluida Si Donde estamos ahí Tomando mate Mira me gusta Y dice Lo siguiente Que dice Los veo tomando unos ricos mates Y manda la prueba Y manda la prueba Están hermosos vestidos Los veo siempre Quiero la tablita Para poner el juego de mate Me llamo Lucy 133 Mis últimas tres Más completo imposible El programa Me encanta Espero tener suerte Quiero participar Quiero participar Pero Lucy Te amamos Quiero decir los mensajes Me encanta Si como que yo me imagino Para eso a la tablita O para apoyar el juego de mate O por ejemplo Unas tostadas Ahora viene la fecha De las tostadas Con manteca Ponen las tostaditas La mantequita al lado El cuchillito Ah Claro Es un invitado Que da divino Si espectacular Olvídate Arroba Romy Punto Mate Si así la siguen a Romy También que siempre Nos acompaña Es una genia Y yo paso Mira Hola Excelente programa Felicitaciones Gracias Acá recortando Publicidad de Orrego ¿Por qué? No sé Estará cortando Para que no salga O cortando Para que salga O será para una tarea De la escuela Quizás Bueno Que nos mande una fotito Dale ¿Por qué está recortando La publicidad? O es fan De Orrego Está haciendo un póster Es verdad Es verdad Mirá Oh Yo que soy mal pensado Capaz que le esté pinchando ¿No? No Ah bueno ¿Qué eso podríamos hacer Con el panel Que tenés atrás Dice que nunca Le encontramos como sentido? Sí Vamos a ir pegando La La foto De quién va con quién Le hacemos plena Mirá Para Mirá 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 Rápido acá Sí Está cortando las fotitos Trabaja con Orrego Parece Mirá Podemos poner una foto Siempre está con una guillotina Sí Ah Claro Que nos manden una Ahí podemos pegar La foto De los candidatos Y la firma Sí De los que vienen Al café de la política De una Sí Van quedando todos ahí O Ponemos la foto De los que cumplen Lo que dicen Bueno No sé cómo va a quedar Pero bueno Va a quedar bien Es tu rincón Así que piste como los adolescentes Lo puedo Decoralo como quieras Mauricio Es tu rincón Yo nunca voy Hola Para participar Yo los veo todos los días Gracias Bueno Saludos No dice quién es No Ya va a mandar Seguro ya llega la segunda parte del mensaje Ya lo va a mandar Uno más Hola chicos Soy Zaira de Capital Tengo 14 años Siempre veo su programa Yo te invito Muchas gracias Así que Zaira Está participando Y si ves el programa Seguramente sabrás de la nueva sección En Diario Warp Que se llama Scratch al Bache Mi favorita Porque tiene resultados Mira La semana pasada Sí Yo monté Lo que me había pasado Yendo a hacerme las uñas En Rawson Que La rueda del auto Me quedó ¿Cómo se dice? En llanta En llanta Se dice Porque bueno Un bache Volví a hacerme las uñas A la semana Porque la chica me había cancelado El turno a primera Volví Buscando el bache Para scratcharlo No estaba ¿Y qué pasó? No estaba Mauricio Lo habían arreglado Solo te costó una cubierta Solo me costó una cubierta Pero bueno Si hice un bien Comiéndome ese bache Está perfecto Todo No solo eso Porque eran muchos Era todo Y la calle Todos Y hablando con la chica Que me hace las uñas Que le mando un beso muy grande A Belén Rojo Me dijo Sí Ana Los han estado arreglando Qué grande Eso debe ser Porque lo scratché Así que Claro Ahí está Así que scratchá El bache Que te arruina La existencia Viste Que todos los días Y no hay forma De esquivarlo Bueno Scráchalo A quien yo te invito O a donde Mauricio Pueden mandar mensajes Es al 264 4750 750 Que es el teléfono De diario Guarpe Tenés que mandar La foto Scrachando ese bache Que te hace la vida imposible Y abajo poner el nombre Por ejemplo A ver Algo que nosotros Scrachamos en el diario De hoy Lunes Y que hoy estaba arreglado Calle Paula Loarracín de Sarmiento Y Dominguito Esto es Límite de Capital y Rivadavia Zona del barrio Aramburu Para que todos se ubiquen Bueno Hoy estaban tapados Los baches Que ayer Scrachamos en el diario Guarpe en la mañana Ya por la tarde La gente los había ido a tapar No, me estás No, no, no De verdad Así que Yo te invito A que scraches A que seas mala gente Con ese bache Que te molesta Le saques una foto Lo envíes La solución llega así Y la solución Llega rapidísimo Estamos en época De campaña señores Si no aprovechamos Este año A que arreglen Esos baches No pasa más Scrache al bache Scrache al bache Ya sabes Envías a nuestro mensajero O bien al número Que te dijo Mauricio Que si no me equivoco Si figura Aquí en la pantalla Mira 2, 6, 4 4, 7, 50 7, 50 Muy bien Agéndalo Y ya sabés Vas por las calles Inspeccionando Como está todo Nos vamos a un breve corte Algo que Mauricio Ayer se inauguró Y quedó bonita No lo he visto yo en persona Pero he visto las imágenes La plaza 25 Sí Quedó más iluminada Quedó más iluminada Quedó más iluminada La gente esperaba Grandes cambios Por lo que yo he visto Viste como que Pasa que es una restauración Claro Es verdad Muchos esperaban No sé Querían que le iban a poner Porcelanato No No, no Era eso Vamos a estar hablando Con Jorge Cocinero Que está al frente A CODEPAS Una institución Una asociación civil Que protege Está encargada de proteger El patrimonio en la provincia De qué manera se trabajó Porque bueno Aquí el objetivo Si yo no me equivoco No era remodelar Era restaurar Es decir Todo lo que estaba Feucho Medio roto Viejito Bueno Era volverlo a la vida No íbamos a sacar La estatua de Sarmiento No La fuente tampoco Era Vite Puligla Pero bueno Ah Te llevó Todo un proceso De restauración Según las normas Ahí En las imágenes Mirá Nos faltan una baldosa Las baldosas Creo yo Como las originales Bueno De todo eso Vamos a estar Hablando en el próximo bloque Vamos a hacer una recorrida Con la cámara Mientras Jorge Nos cuenta Todos los pormenores De cómo se trabajó Para que la Plaza 25 Vuelva a brillar También Si vos pasaste hoy La viste Contanos Qué te pareció Porque de eso Vamos a estar hablando En el próximo bloque Ahora nos vamos a un corte Y ya seguimos Con mucho más De otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.